El dirigente del sindicato de burócratas, Ricardo Medina Fierro, se manifestó hoy en el ayuntamiento en contra de la decisión del oficial mayor de despedir a dos personas a pesar de que éstas se encontraban enfermas e inclusive una de ellas sigue hospitalizada por haber sufrido un derrame cerebral. Que no venga el gobierno municipal a corrérmelos obviamente cuando sabemos que debe más de 103 millones de pesos el ayuntamiento de Ensenada, entonces incongruente que me obligue o que quiera obligar corriendo a la gente a que los pensiones cuando que él debe más de 100 millones de pesos aquí en Ensenada y que no se ha pagado Instecali. Los trabajadores al final de su breve manifestación lograron que los dos compañeros tuvieran una pensión y recibieran con ello atención médica, sin embargo dejaron en claro que tras dicha maniobra de despido ya no dialogarán con el oficial mayor del municipio, por lo que piden que el alcalde nombre a un nuevo interlocutor con los burócratas. Hacen una serie de compromisos y no cumplen, eso es lo mal que puede ocasionar no nomás al sindicato, a la ciudadanía también, un gobierno que no está cumpliendo pues obviamente afecta a la ciudadanía, va a llegar un momento en que esto truena y hoy truena en el caso con el oficial mayor y no vamos a permitir ninguna, como le comenté al comité seccional de Ensenada, no vamos a tener ningún trato que sea laboral con el oficial mayor. Con imágenes de Sabdiel Vega, reportó para 3033, Fernando Escobedo.